Bueno, miren, ya estamos acá preparando ya este delicioso filete de pescado. Miren, lo que vamos a hacer, vamos a salpimentar. Un poco. Mezclamos. Ponemos. Bueno, antes de poner la margarina, vamos a picar ya la cebolla. Ustedes lo pueden hacer en rodajas, lo pueden hacer en julianas, que es la de tiritas, el corte en tiritas, como ustedes más les guste. Yo en este caso pues lo vamos a hacer ya en tiritas. O sea, en julianas. Vamos a colocar tomate. Este lo vamos a hacer en rodajas. Ahí, miren. Tenemos un diente de ajo. Y este simplemente lo vamos a poner así, ¿verdad? Para que se nos vea. Y lo podamos retirar. Vamos a agregarle un poquito de margarina. Ahí, miren. Y vamos a ir colocando. Miren, los filetitos de pescadito ahí. Y aquí es donde vamos a agregarle ya el diente de ajo para que vaya saborizando todo esto. Vamos a agregarle la cebolla. Ahí. Vamos a agregarle las rodajitas de tomate. Vamos a agregarle la cebolla. Ahí, miren. Vamos a agregarle hierbitas. Para Nery. Agregamos, le fascina la hierbita a Nery ustedes. Agregamos vino blanco. Y acá, tapamos. Entonces, esto se me va a empezar a cocinar al vapor, rico, suavecito. Y con esto le vamos a dar tiempo ya a los chicos para que nos sigan informando más en esta mañana. La Chef Sandra te enseña a cocinar en Academia de Cocina Internacional. Miren, ya estamos aquí de regreso, ya listos para sacar estos filetitos. Miren. Miren. Y agregamos ya todos. La cebollita. El tomate. Ya le tenemos la hierbita aquí, miren. A Nery. Miren. Ahí. Le quise dar la formita, Nery. ¿Verdad? Ahí, miren. Miren, 100% delicioso, hecho con mucho amor para todos ustedes allá en casita, miren. Ahí tenemos ya los ingredientes para que usted le tome la foto y lo puede hacer en casita allá, igual que Nery y Oscar, que lo hacen todos los domingos. Todas las recetas que hacemos acá, ellos practican los domingos, miren. Ahí está. Bueno, recuerden seguirme en Instagram como Chef Sandra HN, en Facebook como Chef Sandra. Estamos abriendo nuevos horarios en nuestra Academia de Cocina Internacional, desde viernes en la mañana, viernes en la tarde, domingo en la tarde, sábado en la mañana. O sea que tenemos más posibilidades para que usted pueda llegar. Tenemos ahorita la matrícula completamente gratis, solamente pagando su mensualidad de 2.000 empiras, usted ya está adentro. Esa mensualidad incluye todos los ingredientes. Usted no tiene que llevar absolutamente nada más que las ganas de aprender. Y con eso nos vamos ya con los chicos, a ver qué más nos traen en esta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!